¿Qué onda muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a 5 Ceroos Fitness. Les presento el Warrick Out of the Way. Hoy el Warrick Out es cada 4 minutos por 28 minutos para un total de 7 sets de 200 metros de correr en un sprint. ¿Cómo funciona el Warrick Out? Es que tenemos una ventana de 4 minutos. En esa ventana va incluido mi trabajo y mi descanso y tenemos que correr 200 metros de sprint. Para que tengamos una idea, nosotros en un minuto corremos 200 metros de una velocidad moderada. Por lo tanto, queremos desarrollar en un sprint debajo, queremos correr los 200 metros de un sprint debajo del minuto. El Steamer Warrick Out de hoy busca desarrollar alta intensidad. Vamos a trabajar nuestra vía metabólica fosfágeno, la cual busca tener picos de alta intensidad aproximadamente en 100% en un periodo de trabajo muy corto. De esta forma vamos a desarrollar muchas capacidades físicas como endurance, stamina, fuerza, potencia, velocidad, etc. Que después se van a ver involucradas de mejor forma en nuestro GPP. Para escalar el Warrick Out de hoy, si yo no puedo correr por algún tema de una lesión, lo puedo modificar de 250 a 200 metros en un remo, siendo igual un sprint. O de 12 a 15 calorías en una bicicleta dependiendo de mis capacidades. O bien bajar la distancia a 150 metros para poderlo sostener en el tiempo. Para la estrategia del Warrick Out de hoy, queremos estar los 7 sets debajo del minuto. Así que no nos guardemos mucho, vayamos fuertes de un principio, sin llegar a un 100% de intensidad, pero manteniendo en un 90 a un 95% para poderlo sostener las 7 sets, no solo 4. Debemos tener en cuenta que vamos a tener mucha interferencia en nuestra cadena posterior. Pantorrigas, quadriceps, glúteos, espalda baja y otras áreas. Para el reto del Warrick Out de hoy, lo quiero poner a que salgan de su zona de confort, prueben ir fuerte y sean intensos en todos los sets para que le podamos pegar al estímulo del Warrick Out de hoy. Debemos tener en cuenta que vamos a tener 3 minutos de descanso aproximadamente en cada set. Así que espero que se la pasen muy bien y que lo disfruten.